Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Tarsia, responsable del equipo de gestión patrimonial de individuos en Puente Argentina. Desde Puente queremos conectarlo con alternativas de inversión para cumplir sus objetivos. Es por eso que hoy vamos a hablar de bonos argentinos en dólares. En primer lugar, vamos a hablar de alternativas para inversores moderados que busquen preservar su capital, pero tener un rendimiento atractivo de alrededor del 10%. Podemos mencionar bonos de empresas como Telecom, IRSA, YPF. Son bonos a mediano plazo, con vencimientos en 2026 o 2028. Son bonos que son Ley Nueva York. Son empresas sumamente conocidas, con buenos números, con buena situación financiera y hoy se pueden conseguir con rendimientos de entre el 9 y el 11% anual. En segundo lugar, vamos a mencionar alternativas para inversores que busquen mayor rendimiento, que tengan mayor propensión al riesgo y busquen aumentar su capital, pero sin invertir en acciones, sino que inviertan en bonos. Podemos mencionar a los bonos emitidos por el Gobierno Nacional, como es el caso del GD35, con vencimiento en 2035 y Ley Nueva York. Si les interesa profundizar estos conceptos, pueden contactarnos a través de nuestra web www.puentenet.com. Desde Puente intentamos acercarles soluciones a su medida.